Bueno, muchas gracias Edgar, Pamela, Ricardo y todos quienes nos acompañan. Para mí es un honor saludarles desde Ecuador y ser parte de esta ceremonia de clausura. Quiero felicitar a todas las empresas que han sido acreedoras del distintivo ESR durante todos estos años y a las que se incorporan durante este año. Bienvenidos a este proceso de mejora continua más exitoso de Iberoamérica y como lo decía Edgar, por esta primera ocasión también lo hemos hecho en Ecuador y sé el arduo trabajo que implica. Sé que el camino que las empresas han recorrido no ha sido fácil, especialmente durante la pandemia, pero estoy segura de que ha valido la pena y el camino aquí no termina. Hay que seguirlo recorriendo. La pandemia nos ha reforzado el entendimiento de que la empresa y la sociedad se necesitan mutuamente. Es difícil asegurar la supervivencia de una empresa en un entorno deprimido y asegurar el desarrollo de una sociedad sin la empresa. Sé que estos días han sido de muchísimo aprendizaje. Ahora quiero invitarles a todos a que regresen a sus empresas, a que regresen a sus casas y reflexionen cómo pueden darle un nuevo enfoque a la responsabilidad social y aumentar la ambición. Sigan trabajando para aportar a la construcción de un México más inclusivo, más equitativo y más sostenible. Pero no me puedo ir sin felicitar a todo el equipo de CEMEFI que durante estos días ha hecho posible este espacio de aprendizaje y no solo durante estos días, durante estos más de 20 años de trayectoria. Así que felicitaciones a todas las pymes, felicitaciones a todo el equipo de CEMEFI y espero verles pronto cuando ya toda esta situación pase. Un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Muchas gracias, Evangelina, por tus palabras y ahora continuamos. Pues sí, continuamos dándole la bienvenida a José Ignacio Nicolás Gutiérrez, consejero presidente del Comité RSE de CEMEFI, quien nos compartirá su mensaje. Bien, muchas gracias a todos. Pues un año más que hacemos este evento virtual, pensábamos en el 2020 que sería el único año que la pandemia se iba a prohibir el hacerlo presencial, pero ya vimos que lo tuvimos que repetir ahora en el 2021. Pero no por hacer virtual ni por estar afectados o separados físicamente por la pandemia, ha dejado de ser un año sumamente importante para la responsabilidad social empresarial. Creo que los números que estamos logrando este año, 1,129 pymes reconocidas con el distintivo de Empresas Socialmente Responsable, es un gran logro y en particular el tener 278 empresas nuevas en el que por primer año reciben el distintivo, creo que habla perfectamente de lo que está avanzando el tema. Aquí que buscamos, no solamente buscamos que las empresas permanezcan y que pasen de 1 a 2 y de 2 a 3, y así como las que van hoy en 16 años, que son los debutantes de este programa, sino que también queremos que pasen a ser del grupo de las grandes empresas. Es lo que más nos gustaría, que pudieran participar también en los futuros, en los próximos años pudieran participar también en el programa de grandes empresas. Y creo que como resumen de este año y una conclusión, es que cada vez más la responsabilidad social empresarial se está convirtiendo en una actividad sumamente importante e indispensable para las empresas. El ser socialmente responsable, si lo pudiéramos decir de una manera muy vaga, lo podríamos decir está de moda, pero no, el ser socialmente responsable para una empresa hoy se está convirtiendo en algo que los clientes, los mercados, los empleados lo están solicitando, es algo que toman en cuenta todos estos públicos que tiene la empresa, lo toman muy en cuenta a la hora de decidir sobre una empresa u otra, el tema que sean socialmente responsables. Hoy y en este año estamos innovando también en el CEMEF y estamos adelantándonos al futuro, estamos cambiando el nuevo modelo de la calificación del distintivo, un modelo mucho más analítico, un modelo más apegado y más basado en tecnologías que como lo veníamos haciendo anteriormente, preparándonos para un mayor número de empresas y sobre todo para poder ponderar en cada tipo de empresas o por cada segmento de empresas los ámbitos que les son de alguna manera los más importantes o los más indispensables. Ya nos hizo hace unos minutos Evodio en su presentación, nos hacía una distinción de cuáles son los ámbitos en los que más áreas de oportunidad tienen las pymes y yo creo que eso es parte del resultado que nos está dando hoy el nuevo modelo de operación del distintivo. Como les dije, lo tecnológico pues era indispensable y lo estamos haciendo de una manera muy profunda para que todo el distintivo sea ahí y tanto la generación del distintivo, el otorgamiento como el seguimiento posterior a las empresas. Definitivamente es un año en el que en todas las empresas hubo muchos cambios y el CEMEFI como asociación o como grupo no es la excepción. Hoy estamos viendo por primera vez en una ceremonia de clausura del encuentro pymes a Ricardo Bucio Mújica, quien viene a sustituir a Jorge Villalobos después de 32 años de ser presidente ejecutivo y ese es un gran cambio que el CEMEFI hoy lo está tomando como en los nuevos tiempos que nos está tocando vivir. De la misma manera tenemos nuevo presidente del CEMEFI, Pilar Parás García, también es por primera vez la presidenta en el CEMEFI. El año pasado estamos exactamente en el momento del cambio de presidencia. Y por último, el tener a Evodio Sánchez como director y responsable del área de responsabilidad social empresarial en el CEMEFI es otro de estos grandes cambios. Entonces, creo que todos estos cambios nos obligan a estar adecuando cada vez más las políticas, la dinámica del CEMEFI, cambiando los comités que forman parte del consejo directivo y así lo estarán viendo todos ustedes como empresas o como aliados de CEMEFI y socios de CEMEFI, estarán viendo estos cambios. Yo tengo por último que agradecerles a todo el equipo que hizo posible este foro, a todo el trabajo que hay detrás de esto. Pareciera que el hacerlo virtual y no movernos a una plaza o a una ciudad se podría entender que es muy fácil o más fácil que presencial, definitivamente no. El trabajo que se ha hecho durante estos días, coordinar las tecnologías, coordinar a los expositores, las mesas de trabajo, las exposiciones magistrales, es un trabajo que no se ve, pero los tengo que agradecer mucho a todo el equipo de CEMEFI que lo ha hecho posible. No voy a decir a cada quien por su nombre, pero saben todos perfectamente los que trabajaron en esto, lo que significa y lo agradecidos que estamos todos como consejo directivo, como comité ejecutivo. Estamos muy agradecidos por el éxito de este foro. Llegamos a tener más de 2.200 inscritos en el foro, eso también es un récord nuevo más que estamos logrando. Y pues de ese tamaño es mi felicitación, mi agradecimiento y la bienvenida para Ricardo, para Evodio, para Pilar Parás y también ver por primera vez a nuestros compañeros de Ceres Ecuador que hicimos durante el transcurso de este año la instauración del distintivo de Empresa Socialmente Responsable en Ecuador. Evangelina, te doy la bienvenida y me da mucho gusto. Te agradezco que estés en estos momentos con nosotros. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, estimado José Ignacio. Gracias por tus palabras. Y ahora le dejamos la palabra a nuestro presidente ejecutivo, Ricardo Bucio Mújica, para que nos brinde su mensaje y sus reflexiones y cerrar pues con broche de oro este quinto foro internacional de Pymes Socialmente Responsables. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Yo creo que el cierre con broche de oro ya está hecho a partir, sobre todo, del trabajo que se hizo estos tres días. Se fue una apertura, una continuación y ahora también un cierre en esta perspectiva. Además de agradecerle aquí fundamentalmente a José Ignacio el trabajo que ha hecho para conducir este proceso desde el comité ejecutivo, desde el comité de responsabilidad social empresarial del CEMEFI y a Evangelina. Bueno, y además decir que José Ignacio no solo está ahí impulsando y coordinando, él ha estado participando del proceso de ser una empresa socialmente responsable desde hace muchos años, impulsando también a muchas otras empresas en su sector, en su entidad federativa y a través del CEMEFI también en todo el país. Y a Evangelina que ha jugado la apuesta, Ceres ha jugado la apuesta junto con CEMEFI en Ecuador de hacer esta misma perspectiva, esta misma promoción, tratar de llevar, abrir espacios a una visión que mucho más allá que un convenio interinstitucional es compartir una visión de transformación. Muchas gracias, Evangelina, y felicidades también por la entrega que acaban de hacer hace unos días allá. Ahora, quisiera concluir con una idea que creo que es un poco más que eso. Trata de expresar lo que queremos desde el CEMEFI cuando promovemos el distintivo de empresas socialmente responsable, cuando les invitamos a participar en este proceso, cuando les acompañamos y luego hacemos la evaluación, la retroalimentación, la formación. Y es el hecho de que la responsabilidad social empresarial, lo saben ustedes muy bien, no es sino fundamentalmente un proceso de transformación organizacional. Es un proceso a través del cual cada unidad económica se mide, se revisa, mide algunas cosas que muy posiblemente estaban ya dentro de su perspectiva, porque ninguna organización se crea o nace pensando en contaminar, ni pensando en tratar mal a las y los colaboradores, ni tratando de incumplir con obligaciones, ni tratando de afectar las relaciones con el entorno, etc. Hay cosas que en el camino van complicándose, pero tenemos siempre la perspectiva de crear unidades económicas que tienen una utilidad pública, además del retorno económico, tienen una utilidad social. Y para esto, hacer un proceso de transformación es muy importante, nos ayuda justo a poner estándares a eso que ya queríamos, nos ayuda a ver en qué momento estamos, cuáles son los temas, ya nos los mencionaba Evodio, en donde hay que poner por cada empresa, para cada pyme y también para cada sector, incluso para cada entidad federativa, en dónde están los temas que son de mayor preocupación, en dónde están los mayores retos y también los mayores avances, que sin duda hay a lo largo de los años. Es una empresa que empezó y que hoy tiene, como las que acabamos de ver, tiene por quinceavo año el distintivo, ha hecho un proceso de transformación, sigue haciendo un proceso de transformación porque ese es inacabable, ese no se puede parar. Y esta perspectiva de transformación tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto, ya se mencionó, en la cadena de valor, tiene un impacto en las y los consumidores y tiene también beneficios para la propia organización. Por eso queremos, además de felicitarles, también agradecerles hacer este proceso, porque en cada relación, cada tipo de bien o servicio que produce, distribuye cada empresa en particular, tiene una afectación positiva cuando pasa por este proceso de ser socialmente responsable, tiene una afectación positiva en su entorno. Y es la suma de los entornos, es la suma del trabajo de las empresas, la que constituye al final el trabajo económico de este país. No son solo las grandes decisiones, no son solo la legislación o el paquete económico que se está hoy revisando en el Congreso, es la suma de las unidades económicas, eso es México también. Por eso es muy importante que sigamos promoviendo y sigamos acrecentando que cada día haya más empresas que hacen su propio proceso de transformación. Y por eso mismo, por ser un mecanismo de transformación, estamos hoy día transformando, como acaba de decir José Ignacio, el distintivo de empresa socialmente responsable. Vamos a tener un instrumento el próximo año que nos va a ayudar mucho mejor, va a ayudar mucho más a cada empresa a conocer y a avanzar en los ámbitos y en los subámbitos mucho más actualizados, adecuados al contexto, con mejores estándares, con indicadores más precisos, incluso con menos indicadores, pero con mucho más precisión, tomando en cuenta muchos otros instrumentos a los cuales las empresas se van sumando certificaciones, procesos de formación y le va a dar a cada empresa, además de su propia información, su propia fotografía de dónde está en un momento determinado, también le va a ayudar a tener más certeza de su nivel de madurez. Y ese nivel de madurez es dividido por cada uno de los ámbitos y subámbitos que están inscritos o que forman parte de este instrumento. Y le va a dar también mayor información de cómo está cada empresa en relación con su sector, en relación con su industria en particular, con la entidad federativa, con las empresas que tienen un mismo tamaño y que son de alguna forma colegas, pero también competidoras. Este instrumento va a seguir como tiene que seguir haciendo cada pyme, haciendo un proceso de transformación de crecimiento. Así que les esperamos de inicio también a seguir en este proceso, a seguir en el proceso de mejora continua, a seguir mejorando la calidad de vida, el trabajo contra la corrupción, la responsabilidad con el cambio climático, el cuidado del entorno y mil cosas más que han estado trabajando para poder obtener el distintivo. Muchas gracias también a las más de 2.060 personas que se registraron, que estuvieron desde el lunes. Ayer también estuvieron más de 1.200. En total se han conectado 4.050 personas en estos días, no solo de nuestro país y de Ecuador, claramente, también de Argentina, de Paraguay, Estados Unidos, Colombia, de Costa Rica, de Belice, de Brasil, de Guatemala, de Perú, de Alemania y de España incluso. Y hemos tenido en estos tres días, y también agradezco mucho a los 56 ponentes que han participado, que sobre todo nos han compartido lo que están haciendo y sus perspectivas de aprendizaje. Agradecer a quienes participaron en los seis paneles de mejores prácticas, en los paneles plenarios, quienes fueron reconocidos en las cuatro ceremonias de reconocimiento y también en el reconocimiento a los consultores, a las mejores prácticas, a las piezas de publicidad mediante el caracol de plata, quienes impartieron las tres conferencias magistrales, quienes estuvieron reconocidas como entidades promotoras de la responsabilidad social empresarial. 1.129 empresas pymes han alcanzado este distintivo, este año 278 por primera vez, del sector servicios, de la industria manufacturera, del sector educación, del sector de la construcción y también de otros sectores. Y este trabajo, yo quisiera además de agradecer a quienes han hecho todo este proceso y a quienes han patrocinado este evento, a quienes están, agradecer a quienes están más cerca del entorno del CEMEFI para llevar a cabo este trabajo. En principio a los aliados regionales que no solo participan de este evento con mucho entusiasmo y ayudan a las empresas locales a hacerlo, sino que participan todo el año para que pueda crecer esta perspectiva en cada una de las pymes en particular. Y agradecer al equipo de responsabilidad social empresarial. Ya mencionabas, José Ignacio, a Evodio Sánchez, pero quisiera mencionar también a Karina Gutiérrez, a Alejandro Ruiz, a Eduardo Díaz, a Víctor González, a Jazmín Rodríguez, a Mónica Noriega, a Elena Rivera, a Ingrid Montero y a Edgar Freeman y a Pamela Costa que hemos estado viendo en la conducción de este evento todos los días. Hay mucha más gente de otras áreas de CEMEFI que ha participado. Ahí sí me ahorro el nombre de todas y de todos, pero todo el equipo ha estado interviniendo, no solo con la perspectiva de que esto nos salga muy bien, sino con la perspectiva de que esto ayude a la vida, aun cuando no las conocemos directamente o estemos in situ, pero ayude a la vida y a la relación en el entorno que tiene cada pyme en el país. Pues muchas gracias a todas y todos y creo que con esto podemos dar por cerrado este foro internacional. Muy buena tarde a todas y todos.